Iniciamos esta entrega de noticias y le contamos que Teleprensa estuvo de fiesta celebrando precisamente 60 años de trayectoria que han marcado la historia de nuestro país. Con lo que se ha comprobado que la influencia y filosofía de trabajo siguen vigentes en la memoria de todos los salvadoreños. Jacqueline Martínez nos trae los detalles de esta conmemoración. Veamos. Desde San Salvador, El Salvador. Un pueblo trabajador que ama la paz. Cuna de la independencia de Centroamérica. Y hasta la próxima, si Dios quiere. De esta manera inició el noticiero Teleprensa, transmitido en vivo desde la terraza del Banco Proamérica, mostrando a los asistentes un poco de su historia. Desde 1957, este informativo se ha encargado de llevar a la población el acontecer nacional e internacional. Todo gracias a un equipo en cadena que trabaja tras bambalinas. Es como una especie de cadena, ¿verdad? Desde lo que entran en el turno de las 5 de la mañana hasta los que salen en el turno de las 12 de la noche. Yo a veces me pregunto a qué horas duerme la gente de Teleprensa. Los periodistas, reporteros, camarógrafos y todos los que contribuyen a que esto se vea día tras día. A lo largo de la historia, sus cámaras han captado los sucesos más trascendentales de nuestro país. Entre ellos, el conflicto armado y los acuerdos de paz, mostrando siempre ambas caras de la moneda. Razón por la que los políticos más representativos lo consideran totalmente imparcial. Desde sus inicios ha sido un noticiero muy imparcial, más bien comprometido con la noticia, para de esta forma educar e informar al pueblo salvadoreño. Y en consecuencia nos atrajo a todos los que en esas generaciones vivíamos para poder informarnos. Creo que ese es el mérito más grande de Teleprensa. Teleprensa no se ha quedado atrás en cuanto a la publicidad, pues es considerado por los empresarios uno de los mejores espacios para dar a conocer sus productos y servicios. Teleprensa tiene una muy buena señal y mucha gente lo acepta. De hecho, es de los más reconocidos noticieros. La innovación es un factor clave en el éxito de este noticiero. Y ahora, para llegar a las generaciones más jóvenes, sacan provecho de las redes sociales. Nuestro reto será, por un lado, la parte tecnológica, pero seguir manteniendo el cuidado muy celoso de ese contenido certero, veraz, que le interesa a la gente. Por eso nos quiere la gente. Todos los acontecimientos hoy, todos estamos conectados, todos andamos buscando noticias cortas que nos informen sobre qué está pasando, tráfico, clima, etc. Entonces, es una manera más ágil de estar informados. Guillermo de León, hijo, señaló que es para él y su familia un honor que Teleprensa mantenga su credibilidad y siga siendo escuela para muchos periodistas. Yo creo que va a seguir siendo el noticiero insigne de El Salvador, que represente los intereses del país, porque yo en la mañana que estuve en los estudios percibí ese mismo sentimiento, ese compromiso en hacer los esfuerzos necesarios para poder contar la verdad. Un nuevo set espera a nuestros televidentes a partir de este martes, pero la solidez y calidad de Teleprensa no pierde vigencia y se mantiene a través del tiempo. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.